Los difíciles momentos que atraviesa la economía nos hace plantearnos hoy una revisión del sistema, con el fin de mantener su operatividad e incluso mejorar la capacidad de la cooperación para seguir realizando un trabajo con los medios y recursos con los que hoy contamos en la actualidad y que lamentablemente, dadas las circunstancias, son cada día más escasos. En esta revisión del sistema entendemos que es necesario apostar por aún mayor profesionalización, especialización y preparación de los equipos y personas encargadas de gestionar las ayudas con el objetivo de que esas ayudas permitan hacer lo más posible con los recursos con los que hoy contamos. Desde el principio hasta el final del proceso, desde la distribución de los recursos económicos, materiales y personales existentes hasta el resultado final y la consecución de los fines marcados. Esta iniciativa quiere responder en un momento de grave crisis económica, en un momento donde tenemos que atarnos todos el cinturón, en un momento donde la situación de los presupuestos generales del Estado para cumplir el déficit, tenemos que ajustar esos presupuestos y no olvidar que la cooperación internacional es un compromiso del pueblo español, tenemos que dotarla de un sistema más transparente, eficaz y adaptado a los tiempos que corren.